Amenazan otro líder indígena en el departamento de Antioquia. Se trata de William Karupia, presidente de la organización que agremia esta comunidad. El motivo aparente es por exigir a los grupos armados ilegales que los excluyan del conflicto y no se apropien de sus territorios. El representante de 165 comunidades del Bajo Cauca, Urabá, Nordeste, Suroeste y el Occidente Antioqueño tiene una preocupación y es por esto que la lucha es constante. Nuestro resguardo nos está llegando mucha gente desconocida con papeles, con escrituras en la mano reclamando tierra y cobrando a los territorios indígenas, que ellos también pertenecen, sabiendo que estos resguardos están constituidos por INCOER, por el gobierno nacional. Karupia manifiesta que en el departamento seis líderes indígenas se encuentran amenazados y es por esto que ya instauró la respectiva denuncia y exige al Ministerio del Interior seguridad para todos.